Director, buen día. ¿Nos puede hablar acerca de este evento? Claro que sí. Es el segundo informe de actividades que doy de mi gestión. Con mucho gusto para nuestros estudiantes, mostrarles qué es lo que hemos hecho, pero sobre todas las cosas lo que he dicho, qué es lo que vamos a hacer. Porque lo que hemos hecho ya lo pueden ver, lo pueden palpar, pero lo que vamos a hacer, ese es el reto que tenemos e invitamos a todos los estudiantes a la planta docente, a los trabajadores que podamos esforzarnos para cumplir la visión que tenemos. La visión 2018 es mucho más allá de celebrar 60 años en la enseñanza de la arquitectura, va mucho más allá que cree que la Facultad de Arquitectura debe consolidarse aún más en este ambiente. Gracias, Director.